Tres leguas en una misma población, San Cayetano en la plaza como si fuese el corazón, Múltiples son aquí, las vivencias y si hablamos religión múltiple, las creencias, padre maroto, obrero, porotadas, calle que en la toma de terreno, Los bomberos y la escuela Mariano Puga perseguió, su ideal no ha vendido, somos el pueblo cogió, la resistencia ha seguido, Aunque caiga la lluvia o el caer en calle, alumbre mucho de la desigualdad, yo no me haré el cucho, ha sido el más oscuro, Por región y poblaciones ha cortado la luz, pero han seguido las acciones a subir la antena de la radio callejera, Más potencia, transmisor, que no vamos para afuera, si un vecino por ahí, que a mi canto se arrime, que desde este rincón, despabilamos a los giles, ey! La destrucción se incrementa, mandatarios, huelen de excremento, picho al sermiento, no miento, escucho, lamento, Demasiadas conexiones como las simormones, queremos respirar en tranquilidad, dones hereditarios, jueces arbitrarios, como habrá justicia para el pobre si quienes julgan son falso, condiciones precarias, vivienda, salud, educación, En mi pueblo y en la tuya, ansias de sublevación, en todo el mundo hay pocos, no pocos, yo como un profeta, Anuncio, no renuncio, se le enfrenta a los locos, resistencia en Palestina, nació vasca, ahora quina, Creen en juiciar a Cuba, que esta suba al paraíso, yo dirizo sangre en el piso, Los yanquis son opresores de tus abuelos y también de tus hijos, comandante, marco y chapas, liberación y paz, Brasil, el MCD, como ella y muchos más, muchos han dicho cosas banales, Esto leo a George diciendo frases legales, legales, para que nunca más en Chile, cruzando toros Zambrano, ey Cruzando toros Zambrano, donde termina la feria Cruzando toros Zambrano, donde termina la feria Cruzando toros Zambrano, donde termina la feria Y ahí está la lengua, harina total, conmigo es de abuelo y harina total Y la nene, y la nene y la tía harina, los cabros de la mina que va a final Cruzando a Cuba, que esta suba al paraíso, que esta suba al paraíso,